Vaya noche que pasé Sigo muy sugestionado Pues soñé que tú querés Otro me lo había robado Si dormido yo sentí El dolor y el desconcierto Imagínate mi amor Lo que puede ser de mí Si mi sueño sale cierto Acércate Mírame, quiéreme Quiero sentirte más Cerca de mí Pero abrázame Música Música Pero abrázame Música 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 Gracias por ver el video.